El que me está calmando y yo no estoy calmado ahora, si ya, pues yo estoy calmado, ya ve, vete por carajo, ya llegue el día de todo mi, pendejo, yo estoy quieto, pero a ti parece un pendejo, a ti pendejo, a ti pendejo, a ti pendejo, a ti pendejo.